En trigonometría es importante establecer la relación que hay entre los ángulos agudos entre los ángulos agudos y los lados del triángulo, del triángulo rectángulo. ¿Por qué es importante? Porque después vamos a necesitar definir las funciones trigonométricas, pero si nosotros no tenemos claridad en lo que tiene que ver, por ejemplo, el ángulo agudo B, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Asimismo, con respecto al ángulo agudo A, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? De la identificación del cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto al ángulo, vamos a comprender posteriormente, o vamos a entender, la definición de las razones trigonométricas. Bien. Siempre que yo voy a definir el cateto opuesto o el cateto adyacente, debo mencionar, debo mencionar, con respecto a qué ángulo agudo. Si yo no menciono el ángulo, no puedo, no voy a poder determinar cuál es la posición de el ángulo del lado con respecto al ángulo. De lo que es importante tener en cuenta es que el coseno Bájenle, porque es que me están haciendo ruido, bájenle al sonido. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar quién es el cateto opuesto o quién es el cateto adyacente? Si yo estoy hablando del ángulo agudo B, trazo una línea al frente y entonces voy a comprender que el cateto opuesto del ángulo B es el lado AC. O también usted puede decirme que es el lado B. Entonces, el cateto opuesto estará siempre al frente al frente digámoslo de esa manera al frente del ángulo del ángulo que me menciona con que usted defina cuál es el cateto opuesto como no son sino los dos catetos obviamente el otro será el cateto adyacente. Pero si yo quiero también identificar cuál es el cateto adyacente pues entonces debo mirar si el ángulo si el ángulo agudo uno de sus lados uno de sus lados forma parte del ángulo del ángulo entonces veamos si yo tengo este triángulo este triángulo ABC el triángulo A B y C y si yo miro el ángulo B cuáles son los lados que forman el ángulo entonces los lados son uno de ellos en la hipotenusa pero a mí no me interesa la hipotenusa me interesa es el cateto entonces el cateto que forma parte del ángulo es el lado B C por lo tanto entonces el lado BC con respecto al ángulo B es el cateto adyacente entonces el lado BC si usted lo quiere nombrar de otra manera entonces lo va a nombrar con la letra minúscula A ahora observemos también que la letra minúscula corresponde al vértice al ángulo agudo A por ahí también podemos identificarlo es decir si el ángulo es el ángulo A entonces el cateto opuesto va a ser el lado A si el ángulo es el ángulo B entonces el cateto opuesto será B y si lo quiere nombrar de otra forma el ángulo A el cateto opuesto entonces si es el lado el lado A entonces lo puedo indicar como el lado B C entonces hay varias formas para que usted identifique entonces el lado el ángulo B el cateto adyacente entonces será el cateto que forma parte del ángulo entonces venimos al triángulo y decimos este ángulo B está formado por este cateto y la hipotenusa la hipotenusa nunca va a cambiar de nombre entonces evidentemente podemos decir que el cateto adyacente al ángulo B es el lado B C y si lo quiere nombrar de otra manera entonces será el lado A bien en estas condiciones nosotros podemos determinar fácilmente cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente gracias hasta la próxima y Gracias por ver el video.